¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, mis queridos alumnos de primer año de secundaria. En esta oportunidad, nosotros vamos a tocar el tema del pronombre y su clasificación. Bienvenidos a la clase de gramática. Ok, empecemos. Como toda categoría gramatical, nosotros tenemos que identificar cada una de las características que tiene el pronombre. Y para ello, vamos a trabajar algunos conceptos que tengan que ver básicamente con la morfología. Según ese criterio, el pronombre es una categoría gramatical variable, pues presenta accidentes gramaticales de género, de número y sobre todo de persona. Es una categoría gramatical también independiente en la medida que suplanta las funciones del sustantivo y sobre todo de inventario cerrado. En el ejemplo que tenemos, ella vino contigo y no con él. Podemos destacar los pronombres ella, contigo y él. Según el criterio semántico, es una categoría de significado ocasional. Ok, cuya valoración solo se da en cuanto reemplaza al nombre o sus contigo. Por ejemplo, Juan llegó con María. Él trajo caramelos y ella chocolates. Tocando el punto de referencia, básicamente el tema del anáfora, el pronombre de él estaría reemplazando al nombre de Juan. En esta oportunidad, en esta oración, tendría el significado ocasional de Juan. Yo podría haber pues con Miguel aquí. Y si fuera Miguel, estaría reemplazando el nombre de Miguel. Y el pronombre de ella, estaría reemplazando al nombre o sustantivo marina. Y finalmente, el criterio sintáctico nos dice que el pronombre puede desempeñar las diferentes funciones que tiene el sustantivo dentro de un oración. Y como recordamos, básicamente el sustantivo cumple las funciones de núcleo del sujeto, parte de un modificador indirecto, parte de un objeto indirecto, parte de un objeto directo, parte también de un complemento llamado agente, parte de un complemento predicativo o atributo, y también parte de un complemento circunstancial. En el ejemplo, ella la vio contigo. Esta es una oración. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer al verbo, vio, y la función que cumple dentro de esa oración es la de ser núcleo del predicado. Luego, hacemos la pregunta. ¿La pregunta para qué? Para hallar al sujeto y al predicado, por ende. ¿Quién la vio contigo? Sujeto, ella. ¿Ok? Entonces, si el sujeto es ella, esta palabra estaría cumpliendo la función de núcleo del sujeto. La vio contigo. La vio. ¿A quién? A ella. ¿No? En este caso, la funcionaría como un objeto directo. Y contigo, estaría funcionando como un complemento circunstancial de compañía. ¿No? A la pregunta. ¿Con quién la vio ella? Contigo. Entonces, estaría cumpliendo las funciones que acabo de mencionar. Luego del estudio del pronombre y cada una de sus características en cuanto a su estructura, en cuanto a su significado, y finalmente en cuanto a la función que cumple dentro de una oración, vamos a clasificar a los pronombres en pronombres personales. Son activos que reemplazan a los nombres gramaticales, tomando en cuenta las personas, ¿sí? Primera, segunda y tercera. Los pronombres demostrativos, que nos dan idea de ubicación en el espacio-tiempo. Los pronombres posesivos, que nos dan idea de pertenencia o posesión. Los pronombres numerales, que nos van a dar idea de cantidad, una cantidad conocida. Los pronombres indefinidos, que, a diferencia de los numerales, nos van a dar una idea de cantidad inexacta o a un ser que se desconoce. Los pronombres relativos, que sirven para reemplazar o sustituir nombres. Y a los pronombres enfáticos, que se utilizan básicamente para formular oraciones interrogativas u oraciones exclamativas. Vamos a comenzar el estudio del pronombre personal. Es un tema bastante importante y, creo yo, repetitivo. Pero es necesario recordarlo porque los pronombres personales son una clase especial de pronombres que representan básicamente a las tres personas gramaticales. Primera, segunda y tercera. La primera persona, la que habla o escribe, o sea, yo. La segunda persona, la que escucha o lee, o sea, tú o usted. Y la tercera persona, la que observa a las anteriores, en este caso, él o ella. Y pues bien, aquí tenemos el cuadro con el inventario de todos los pronombres personales dentro de la normativa castellana. Están divididos básicamente en un grupo de singulares y el otro grupo de plurales. En los ejemplos, ella y él trabajan con nosotros. Podemos reconocer a los pronombres ella, tercera persona del singular, él, tercera persona del singular, y nosotros, primera persona del plural. Para ellos, tú conseguiste trabajo. Aquí podemos reconocer a ellos, tercera persona del plural, y tú, segunda persona del singular. Vamos a clasificar ahora los pronombres en dos grupos, dependiendo de la función que cumpla éste dentro de una oración. Y como ya sabemos, los pronombres personales pueden cumplir las funciones de ser o núcleo del sujeto, o parte del predicado, específicamente como objetos sean directos o indirectos. Tenemos en primer lugar a los pronombres llamados subjetivos. Son aquellos con la capacidad para funcionar como núcleos del sujeto. Y son los siguientes, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos y ellos. En los ejemplos, nosotros volveremos temprano. Tenemos al verbo volveremos, que funciona como núcleo del predicado, y le hacemos la pregunta. Ahora, ¿quiénes volveremos temprano? Nosotros, como sujeto y único elemento, esta palabra, es un pronombre, estaría funcionando como núcleo del sujeto. Ella tiene un bonito rostro. Tiene como verbo núcleo del predicado. Le hacemos la pregunta. ¿Quién tiene un bonito rostro? Ella. Como único elemento, como única palabra, y estaría funcionando como núcleo del sujeto. Y por lo tanto, tanto nosotros como ella, son pronombres subjetivos. Y por otra parte, tenemos a los pronombres objetivos. Como su mismo nombre lo dice, son objetivos porque básicamente funcionan o como objeto directo, o como objetos indirectos. Y son los siguientes. Me, te, se, nos, os, lo, la, le, los, las, les. En los ejemplos, la vi ayer en la playa. El verbo, vi. Núcleo del predicado y le hacemos la pregunta. ¿Quién la vio ayer en la playa? Yo, sujeto táxico. ¿No? Acordemos que el sujeto táxico es aquel que no aparece, pero se sobreentiende que hay algún tipo de instalación. Entonces, yo la vi ayer en la playa. Esto es un pronombre porque está reemplazando a ella. ¿Sí? Y a ella, yo la vi ayer en la playa. Utilizando el pronombre la, estaría funcionando como un objeto directo. Les compramos lo que pidieron. Aquí tenemos al verbo compramos. ¿Sí? Que funciona como un núcleo de predicado y le hacemos la pregunta. ¿Quiénes les compramos lo que pidieron? Nosotros, sujeto táxico, nosotros. Les, como ya hemos visto anteriormente, les estaría funcionando como un objeto indirecto. ¿Por qué razón? Porque estaría reemplazando a las personas que reciben el daño-beneficio de la acción. Bien, a continuación, ustedes tienen un pequeño bloque para poder reconocer a todos los pronombres personales. Y, sobre todo, es muy importante reconocer los dos accidentes gramaticales más importantes que tiene el pronombre, que es la persona y el nombre. Vamos a tomar el ejemplo de la letra C. Ellos te devolvieron el dinero. ¿Cuántos pronombres hay? Claro, dos pronombres. Ellos y T. Ellos estaría en tercera persona del plural. Y T estaría también en la segunda persona del singular. Bien, a partir de este momento, vamos a empezar a trabajar los otros pronombres, ¿sí? Muy aparte del personal que ya hemos visto. Y en esta oportunidad tenemos al pronombre llamado demostrativo. Como todo demostrativo, recordemos que nos da una idea básicamente de ubicación o distancia o espacio, ¿sí? En este caso, un pronombre demostrativo va a sustituir, va a reemplazar al nombre y va a determinar la relación de distancia que guarda, dice, con las tres personas gramaticales. ¿Y cuáles son esos pronombres demostrativos? Ya los hemos visto anteriormente. Ahí están. Este, estos, esta, estas y esto. Ese, esos, esa, esas y eso. Aquel, aquellos, aquella, aquellas y aquellos, ¿no? Cada uno, más allá de darnos una idea de ubicación en el espacio, nos van a dar también una idea mucho más específica, ¿no? De cercanía, lejanía y lejanía total. En los ejemplos, este sabe lo que quiere. Este, como pronombre personal, perdón, como pronombre demostrativo, ¿sí? Vamos a desmenuzar la idea de esta palabra. Bueno, en primer lugar, es un demostrativo porque me da idea de ubicación. Dos, esa idea de ubicación va acompañado del nombre a quien está reemplazando. Por lo tanto, es un pronombre demostrativo. En cambio, en esta otra oración, que prácticamente es la misma, lo único que hemos hecho es agregar un sustantivo. Hombre, la palabra este, si bien es cierto, es un demostrativo porque me da idea de ubicación, pero no sería un pronombre. ¿Por qué razón? Porque no estaría reemplazando un sustantivo. Al contrario, está acompañando un sustantivo. Entonces, estamos ante un adjetivo demostrativo. Y este de acá es un pronombre demostrativo. Entonces, ¿cómo establezco yo la diferencia entre un pronombre demostrativo y un adjetivo demostrativo? Pues es muy sencillo, recordemos el concepto. El adjetivo, por excelencia, acompaña al sustantivo. El pronombre, en cambio, lo reemplaza. Es así como podemos nosotros establecer la diferencia entre pronombres y adjetivos. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquel es mi amigo. Aquel. Puede ser Juan, puede ser Pedro, puede ser Miguel. Estoy reemplazando al nombre. Y más allá de reemplazarlo, lo estoy ubicando en un espacio determinado. Y en la última oración, aquel joven es mi amigo. Aquí, la palabra aquel está acompañando a joven. Es muy clara la diferencia. Este sería un adjetivo porque acompaña a un sustantivo. Y esto sería un pronombre frasivo. Recordemos también que, a excepción de esto, eso y aquello, se puede utilizar la tilde, una tilde llamada especial, para poder distinguir a los pronombres demostrativos de los adjetivos demostrativos. Pero esa regla, esa normativa, solo se usa en casos de antigüedad. O en donde, tanto el hablante como el oyente o cualquiera de los dos, no entiendan claramente el mensaje que se quiera dar. A continuación, tenemos a los pronombres llamados posesivos. Son aquellos que indican posesión o pertenencia de los seres, aludiendo a las tres personas gramaticales. Nombran al objeto a través del poseedor. Y son los siguientes. Tanto para la primera, segunda y tercera persona gramática. En los ejemplos, el carro mío tiene muchos problemas. El ejercicio ya lo hemos visto anteriormente. Tenemos a mío, que acompaña a carro. Y toda palabra que acompaña un sustantivo, en este caso, es un adjetivo. Un adjetivo posesivo. En cambio aquí, el mío tiene muchos problemas. ¿El mío qué? Pues bien, no está nombrando ningún sustantivo. O al contrario, lo está reemplazando. Y tomando como referencia la primera oración, mío estaría reemplazando al sustantivo, claro. Y toda palabra que reemplaza al nombre, es un pronombre. Y esto es un pronombre posesivo. Porque más allá de reemplazarlo, está dando un grado de pertenencia. El celular suyo es muy moderno. Celular suyo. Ah, suyo acompaña a celular. Esto sería un adjetivo posesivo. El suyo es muy moderno. Ah, en este caso, suyo está reemplazando al celular. Este es un pronombre llamado posesivo. Y pues bien, él tiene dos ejercicios para que tú los puedas desarrollar con mucha maldita. A continuación, tenemos a los pronombres llamados numerales. Que son todos aquellos que reemplazan al sustantivo, pero, ojo, señalando una cantidad definida o conocida. Y como sabemos y recordamos, los nombres numerales se subclasifican en cardinales, ordinales, partitivos, múltiplos y distributivos. Ahora, en los ejemplos, deja solo dos. ¿Solo dos qué? Pueden ser solo dos dulces. Pueden ser solo dos uniformes. Solo dos pelotas. Ah, entonces, estamos reemplazando sustantivos. Más allá de reemplazar sustantivos, estamos dando una idea de cantidad exacta. Estamos ante un pronombre numeral denominado cardinal. Vendrán cinco. ¿Cinco qué? Cinco niños, cinco personas, cinco motociclistas. Entonces, estamos reemplazando una cantidad. Este es un pronombre numeral cardinal. Él fue el primero. El primero. Ah, primero. Como pronombre numeral ordinal. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de cinco y de dos, primero señala orden. Y ya el tema lo hemos tocado con anterioridad. Cuando hemos trabajado el tema de los adjetivos determinantes. Los últimos serán los primeros. Últimos. Pronombre numeral ordinal. Primeros. Pronombre numeral ordinal. Compré cinco panes, pero solo me comí dos. Vamos a analizar esta base. Cinco. Sí, cantidad exacta, cardinal. Pero, ojo, cinco qué? Cinco panes. Ajá. Estamos ante un pronombre numeral cardinal. No. Adjetivo. ¿Por qué adjetivo? Porque acompaña a un sustantivo. En cambio aquí dice, pero solo me comí dos. ¿Dos qué dice? No dice nada. Pero yo entiendo, o está sobreentendido, que este dos se refiere a panes. Entonces, si lo está reemplazando, estamos ante un pronombre numeral cardinal. Tenemos en esta oportunidad los pronombres llamados indefinidos, que a diferencia de los numerales, va a reemplazar al sustantivo, pero va a señalar una cantidad vaga e imprecisa, o a un ser que se desconoce, o no se sabe si existe. Los pronombres indefinidos más conocidos están ahí. Podemos observar varios, muchos, algunos, pocos, otros, demasiados, y algunos más. Entonces, en los ejemplos, todos los muchachos sabían el tema. Todos. ¿Sí? Idea de cantidad inexacta. No sabemos cuántos. Pero en este caso, todos acompañan a muchachos. Entonces, si acompaña un sustantivo, estamos ante un adjetivo indefinido. En cambio aquí no. Todos sabían el tema. Aquí, más allá de dar una idea de cantidad inexacta, está reemplazando a un grupo de seres. ¿No? Podrían ser alumnos. ¿Sí? Podrían ser profesores. Podrían ser universitarios. Entonces, esto es un pronombre indefinido. Varios ciclistas llegaron a la meta. Ah, profesor. Idea de cantidad inexacta. Sí, pero ojo. ¿A quién está acompañando? A ciclistas. Como sustantivo. Entonces, varios vendría a ser un adjetivo indefinido. Porque acompaña al sustantivo. En cambio, aquí abajo dice, varios llegaron a la meta. Ah, varios. Tomando en cuenta la oración anterior, varios, como idea de cantidad vago inexacta, estaría reemplazando a ciclistas. Entonces, sería un pronombre indefinido. Bien, llegamos a la última parte del tema. En esta oportunidad tenemos a los pronombres relativos. Hacen mención a un sustantivo ya referido o sobreentendido. Asimismo, encabezan, dice una proposición subordinada. Los pronombres relativos más conocidos son qué, quién, cuál, cuánto y cuyo. En los siguientes ejemplos, el amigo en quien confío es él. Estamos ante un pronombre llamado relativo. ¿Por qué razón? Porque quién, como pronombre, estaría reemplazando a amigo. Estaría haciendo referencia a él amigo. En esta otra oración, la paloma a la cual crías está grande. Tenemos el pronombre cual, pronombre relativo, estaría refiriéndose a la paloma. Y aquí otros ejemplos. La que tengo es juguetona. Que, como pronombre relativo, que podría ser una gata, ¿no? O una mascota cualquiera. Esto es un pronombre relativo. Vuelvo a repetir. Porque hace referencia a un ser que se sobreentiende, o perdón, o que está escrito, o se sobreentiende dentro de una oración. Cada quien con su dinero. Pronombre relativo. Que estaría reemplazando a persona. Lo que dije es cierto. Que, como pronombre relativo, podría ser lo dicho. O lo que dijiste. Y para terminar, todo cuanto cobré, lo gasté. Todo cuanto cobré, perdón, lo gasté. Cuánto, como pronombre relativo, se reemplaza a todo. O que se refiere a todo. Y esto vendría a ser un pronombre relativo. Su mismo nombre lo dice, ¿no? El nombre relativo. Relativo, el que se relaciona con un nombre que está escrito o que se sobreentiende que hay alguien dentro de esa oración. Y, por último, tenemos a los pronombres llamados enfáticos. Enfático viene de énfasis. Y énfasis, en el sentido fonológico, es darle fuerza a la entonación. Mayor fuerza, mayor tonalidad a las oraciones. Pero, básicamente, a el pronombre, ¿sí? Que hace mención a los nombres expresando interrogación o exclamación. Entonces, estos pronombres, básicamente, van a aparecer en oraciones interrogativas y o exclamativas. Los más conocidos, ¿qué, quién, cuál y cuánto? Tanto para preguntas como para exclamaciones. Y cada uno de ellos, ¿no? Lleva lo que se denomina una tilde llamada enfática. Que es aquella que sirve en el sentido ortográfico, ¿ya? Una rayita oblicua que vamos a colocar sobre cada una de estas palabras. Y en el sentido fonológico, para darle mayor énfasis o fuerza en donación a cada una de estas palabras. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué te sucedió ayer? Dime, ¿qué te sucedió ayer? En este caso, tenemos a una oración interrogativa directa, ¿no? Me preguntarán, ¿por qué directa? Porque comienza con el pronombre interrogativo y lleva signo de interrogación. La segunda es una oración interrogativa indirecta. Muy fácil de reconocer, ¿no? Porque no comienza con el pronombre, ya, el pronombre enfático. Y también porque no lleva signo de interrogación. ¿Cuánto te amo? O sea, ¿cuál quieres? ¿Cuánto daño por Dios? ¿Quién está allí? ¿Cuánto dinero necesitas hoy? Dime, ¿quién fue? Bien, ese es el estudio del pronombre y su clasificación. Espero que hayan disfrutado del tema y nos vemos en otra oportunidad. Cuídense, chicos, de primer año en secundaria. Nos vemos. Hasta luego.